Hola, soy el profesor Odín Dimas Hernández, soy coordinador de innovación tecnológica dentro del Centro Internacional de Desarrollo de Competencias Profesionales, adscritos a la Universidad Olmeca Raíz de Sabiduría. Este breve video tiene como propósito mostrarte cómo ingresar por primera vez a nuestro correo arrobaolmeca. Para eso es muy importante que navegues siempre utilizando Chrome. Esto garantizará la sincronización con todas tus cuentas. Ingresa tu correo, da clic en Gmail para ingresar tu correo. En esta ventana puedes observar que tu correo siempre va a estar configurado con las primeras iniciales de la universidad, tu número de matrícula, arroba y nuestro dominio olmeca.edu.mx. Da clic en Siguiente. Ingresa la contraseña genérica que se te acaba de enviar. Da clic en Siguiente. Pero recuerda, deberás cambiarla por una contraseña alfanumérica de 8 dígitos, con la cual solo tú podrás tener acceso. Bienvenido al correo arrobaolmeca.edu.mx. Recuerda, sincroniza también una sesión Chrome con tu cuenta, para que esto permita navegar de mejor manera dentro de todas nuestras aplicaciones, Classroom, Keep, Calendar, Jamboard y otras que vamos a conocer más adelante. Si vas a utilizar dispositivos portátiles, estos en primer lugar deben contar con una contraseña de acceso. Esto para garantizar la privacidad de tus datos en caso de pérdida. Posteriormente, descarga la aplicación Gmail e ingresa al correo arrobaolmeca.edu.mx. Como ves, es algo muy sencillo. Nuevamente, te doy la bienvenida a nuestra comunidad UO. En la descripción de este video podrás encontrar más información en caso de qué hacer si pierdes tu contraseña. Muchas gracias. Gracias.